Y en un acto cívico llevado a cabo en la Plaza Cívica en la cabecera de Tepetitlán, el presidente municipal Rodrigo Castillo Martínez encabezó la ceremonia de conmemorativa del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la presencia de alumnos de diversos niveles educativos. Bajo las notas de la banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica 37 y la escolta de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji en su unidad académica Tepetitlán, inició la ceremonia con los honores a la bandera para después dar paso a las palabras alusivas a la fecha por parte de Luis Ariel Rubio, director jurídico municipal. Para continuar con las actividades programadas, los nuevos delegados municipales tomaron protesta correspondiente para el ejercicio 2017. Así todos los presentes escucharon el mensaje del mandatario, quien además de hacer hincapié en la importancia de la Carta Magna para los mexicanos, la cual al día de hoy orienta y guía como una brújula en senderos difíciles. Para concluir, el alcalde de Tepetitlán y la síndico procurador hicieron la develación de una placa conmemorativa colocada en la parte frontal del monumento a Miguel Hidalgo en la misma plaza cívica para que los habitantes del municipio y los visitantes recuerden que Tepetitlán es un municipio regido por el derecho y la justicia que emana de la Constitución.